Tuvimos que esperar, pero bien vale porque no voy a ser muy original, pero vamos a tener una flor de nota con Claudio Cardoso. Bienvenido Claudio, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Gustavo, buen día, gusto grande de saludarte, y aquí estamos en una flor de... Mañana. Sí, de mañana en primer lugar, y un flor de predio, te iba a decir, porque estamos en la República de los Niños, y en este lugar realmente fantástico que tiene la ciudad de La Plata, el partido. Nos encontramos muy cerquita del lago, para que tengas una idea cabal de la ubicación, así que a la izquierda tenemos aquí el lago, con el agua muy tranquila en esta jornada, un suelo a pleno, muchos están en la Expo Flor 2012. Está el domo, con una decoración realmente extraordinaria, y nosotros aquí, entre diferentes stands, en lo que es esta jornada para la Expo Flor, que va hasta el próximo día lunes a extenderse, y por lo tanto nos encontramos con lo que significa el colorido, flores obviamente por aquí y por allá, realmente un día fantástico, y con las flores se hace un poquito más lindo aún. Me voy a acercar a uno de los stands, aquí hay cactus, por ejemplo, que estoy viendo, voy a molestar, estamos en vivo para la radio, para la 90.1, no sé a quién puedo molestar de ustedes dos, a ver, me voy a acercar a uno de los que está al frente del stand, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Tu nombre? Alejandro. Alejandro, contanos a quién representás y cómo están aquí. Bueno, yo presento al vivero Rayén, somos de zona sur de Banfield, y estamos acá, está la tercera vez que estamos en el frente de este stand, ¿no? ¿Y de qué se trata? Contarle a la gente en la radio. Bueno, acá yo particularmente vendo plantas crasas y suculentas, tanto en base de cultivo, en pequeñeces, en realidad son micro plantas las mías, una altura de 30 centímetros, lo máximo de las plantas que vendo. Y bueno, la verdad que estamos acá, disfrutando este día, ¿no? Sí vemos una variedad realmente notable, ¿no? Sí, la verdad que, antes era coleccionista de cactus, y bueno, me ha quedado y me he dedicado de lleno a la venta, propiamente dicho, ¿no? Te dejo dialogando con Gustavo Sacañino. Bueno, agradecerte, sí, agradecerte estos minutos para Keops FM. No, por favor. Y además, de alguna u otra manera, creo que el hecho de la flor, más allá de significar alegría y todo eso, detrás de ello, hay todo un trabajo, diríamos, artesanal, ¿no? Porque uno disfruta de la flor cuando la ve, la lleva a la casa, la planta y después la riega, pero me parece que el nacimiento de una flor, de una planta, demora mucho tiempo, ¿no? Por supuesto, nosotros estamos desde la planta de que no existe, hasta cuando es pequeñita, trasplantarla, pasarla al envase, y eso lleva, la verdad, que mucho tiempo. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso? Contame. Bueno, yo hago cactus en semilla y de gajos. Las plantitas, estas plantas tienen la particularidad que salen de gajitos. Uno corta gajitos de la planta mayor, digamos, ponen en raíz y en los pocos días ya son trasplantadas las macetas que uno quiere sacar a la vez, digamos, ¿no? Así que esa es mi forma sencilla, por decirlo de alguna manera, para un stand-in tema, ¿no? Y los que se acercan allí al stand-in y te preguntan, por ejemplo, de dónde viene el cactus, qué significa, qué diferentes tipos de cactus hay, casi siempre el tamaño, decías, más de 30 centímetros. Sí, es el tope, digamos, que yo hago los cactus. Se llaman microplantas, propiamente dicho. Y sí, todos tienen su nombre, su significado. A algunos les gustan más los cactus, otras plantas crasas. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? ¿Qué diferencias hay? Bueno, los cactus, probablemente dicho, tienen espinas. Las otras crasas no, son plantitas comunes y corrientes que no tienen espinas. El cuidado en sí es el mismo. Poca agua y el sol, cualquier sol que puedan tener, ¿no? Como los cactus vienen de zona norte y allá no tienen mucha agua. Claro. Así que, bueno, ese es básicamente el cuidado de cada planta, ¿no? Ya de por sí el cactus tiene mucha agua interiormente, ¿no? Exactamente. Por eso no necesita andar regándola como las plantas comunes y corrientes. Son plantas que conservan agua y pueden vivir mucho tiempo en zonas secas, digamos, ¿no? ¿Y qué referencia podemos hacer a los distintos cactus, por ejemplo? ¿Qué significan? ¿De dónde vienen? Porque muchos dicen que cada planta tiene su simbología. Sí, así dicen. Sí, los cactus son a zonas secas, zonas norte. Yo tengo cactus que me han traído de distintos países donde el clima es más seco. Y la verdad que sí, que a la gente los cactus les gustan mucho. Los nombres, si bien son un poco difíciles, pues son en latín, ¿no? Pero la verdad que a la gente les gustan mucho esas cosas. ¿Cuál es el más común? El que más podemos ver acá, el que más compra, lleva a la gente. Mirá, lo que está saliendo ahora yo tengo son opuntias, que son amarillitas con espinas muy chiquitas. Ajá. Que, no, pero en variedad, en general, los peyotes, la verdad en general salen salen de todo. Los cactus en general gustan a la gente. Más ahora que están en su relación, todo eso, la flor atrae mucho a la gente. Recién decíamos que no necesita mucha agua, que no necesita mucho cuidado, pero ¿cómo es el cuidado por si alguien lo quiere tener en su casa? ¿Qué le recomendás? Yo le recomiendo al sol un buen suelo, porque si se lo dejan a la intemperie, mucha agua por ahí puede ir a raíz. Ajá. Así que, buen suelo, buen drenaje, mejor dicho. Ajá. O sea que el agua... No se acumule. Claro, pase de largo. No, no, no se acumule. No, ni mucho cuidado, el cactus, yo te digo, yo lo tengo protegido todo en invernadero, pero poca agua, poca... y sol nada más. Mucho, mucho cuidado, la gente justamente lo que... no quiere andar cuidando mucho las plantas. ¿Y la gente lleva cactus o no? Sí, 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 la verdad que a la gente le gustan mucho los cactus, la verdad que le gustan mucho, yo este año traje más variedad que los años anteriores, ¿no? Así que, no, no, la gente, por suerte, le gustan mucho los cactus. ¿Hasta qué hora están ahí hoy? Y hasta las nueve de la noche estamos, todos los días, hasta el lunes inclusive, ¿no? Bueno. Desde las once hasta las nueve de la noche. ¿Cómo es la presencia de la gente? La verdad que muy buena, ayer por ser viernes, la verdad que estuvo bastante gente, esperamos que hoy, estos días, se llene de gente, El año pasado, la verdad que fue muy bueno, mucha cantidad de gente. Bueno, gracias por este espacio y bueno, lo mejor para ustedes allí, No, por favor, un saludo, gracias a ustedes. Bueno, gracias, ahí conversamos con Pablo, uno de los encargados, en este caso, del stand de los cactus. No se pinche, Cardoso, por favor, ¿eh? No, 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 y todo realmente muy chiquito, sí, en base pequeño vienen, cada uno de ellos, te decía recién, 30 centímetros, la altura máxima, bueno, pero resto, la mayoría, te diría, está en 3 centímetros, 4, 5, es todo muy chiquito, así viene todo. Mirá, me voy a acercar, mientras hablo con vos, algunos otros que están por aquí, hay muchísima gente que está recorriendo, en un rato nada más, vamos a preguntarle también a la gente con la que está pasando, seguramente a la tarde se espera una gran concurrencia, aquí con este día fantástico, muchas veces esto tiene mucho que ver, ¿no? El día que se presenta todo esto, que esté lindo, eso es lo que le piden los diferentes encargados de los puestos de stand, que igual tiene el tecito correspondiente, pero claro, se encuentran con que hoy el día ayuda y mucho, hay por ejemplo aquí ventas de automóviles, otros stand que tienen que ver precisamente con los viveros y demás, y acá por ejemplo hay uno de ellos que estamos por ingresar en este momento a través del móvil estamos en vivo para la 90.1, ¿para qué? ¿Qué tal? Contame tu nombre y a quién representar. ¿Qué tal? Soy Claudia y represento al vivero La Campiña, de acá de La Plata. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Presentarle a la gente para que vaya conociendo? Y trajimos plantines de todas las variedades, trajimos aromáticas también, un surtido bastante variado, plantas de interior, plantas para de afuera, de todo, de todo, un poco de pinos, y bueno, rosales también, variados, variados, trajimos de todo un poco. ¿Y en cuánto a precios? Y en precios hay ofertas, hay bastante lindos, tendrían que venir a mirar, venir a pasear un poco y de paso se llevan, porque hay grandes ofertas. ¿La gente por qué te pregunta más? A ver, ¿por qué te consulta? Y consulta tanto como las aromáticas, que le gusta hacer huertas, entonces tienen las opciones de, bueno, nosotros les explicamos cómo plantarlas, cómo cuidarlas, y bueno, también todo lo que es plantines, porque para hacer jardines, bueno, nada, y todo lo que es también por interiores, hay plantas muy exóticas, entonces también les explicamos, y bueno, los cuidados. Exactamente, hay muchos que llaman la atención, ¿no? De esas exóticas, estoy viendo flores que por ahí nunca en mi vida he visto. Sí, sí, está tanto como, está el clematis, que no es muy visto, porque bueno, está, está en un, ahora la tenemos accesible, pero en un momento dado no estaba muy accesible, y después está la casandra, que es muy linda planta, este, con una flor muy vistosa, y bueno, la diplodemia, este, también, por eso son flores que no son muy comunes, y que, y que, están acá a un precio bastante accesible. Bueno, te dejamos trabajando, gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias, hasta luego. Muy amable. Ahí estaba Gustavo, otra de las expositoras, entre la gente, nos metíamos nosotros, porque, claro, viene la gente, consulta, le quiere pedir algún precio, le pregunta por tal o cual flor, y ahí están para, en cada uno de los stands, ante el requerimiento de la gente, la respuesta correspondiente. ¿Mucha gente, Claudio, allí en la República de los Niños? Sí, sí, mucha gente, realmente mucha gente que se está acercando, y mirá que es temprano, ¿no? Porque la mayor parte la están esperando para la tarde de hoy, así que de esta manera, uno entiende que por la tarde va a haber la mayor cantidad de personas que se acerquen a este lugar. Por ejemplo, estoy viendo algunas vasijas, en este momento hay expositores también de lo que vendría a ser el recipiente para las flores, y de esta forma entonces, mucho que se acercan. A ver, hablando de la gente, me voy a acercar, ¿dónde señora? ¿Qué tal? ¿Estamos en vivo para la radio? ¿Para la 90.1? No, ¿cuéntanos? ¿Son de la plata? ¿De dónde están? Sí, somos de acá, sí, somos de acá. Bueno, ¿qué opinan acerca de lo que es este pozo? Recién entramos, pero venimos todos los años y nos gusta mucho. ¿Qué rescata? Y todo lo que ves, el producto que hay acá que es muy bueno. ¿Y usted? ¿Qué tal? ¿Cómo se dice? También, y la atención de la gente, ¿no? Realmente venimos todos los años porque creemos que es un lindo lugar para disfrutarlo, pasar un rato y bueno, y llevarnos algo siempre. Aparte un día espectacular. Seguro, seguro. Muy amable. Gracias. Ahí estaba Gustavo entonces su matrimonio, recorriendo la República de los Niños. Es cierto, y decías también venta de autos, exposición de autos, ¿puede ser? Sí, sí, tal cual. Por acá hay una concesionaria, por ejemplo, estoy muy cerca de una firma comercial que tiene que ver con la Paujot, en este caso, con el autoplan que se está vendiendo, en este lugar también, se aprovecha, hay un test drive aquí de Paujot para lo que es entonces la venta, o por lo menos la promoción de automóviles. ¿Qué tal? Estamos subidos para la radio, la Keops, la 90.1. ¿Le podemos dar un segundito nada más? Le cuento a la audiencia, cuéntenos en qué consiste la tarea de ustedes aquí. Bueno, acá nosotros estamos aprovechando esta gran cantidad de gente que va a venir acá a esta fiesta, invitamos a todos los que quieran acercarse, y aprovechamos para acercar la propuesta que tiene Paujot hoy en día, para el público en sí, el público general, a través de un sistema de planes, donde hoy pude comprar un 308, un 408, una patagónica, un 207, a través de planes que tienen cuotas muy accesibles, y bueno, deja cierta ventanita también para que no nos carguemos positivamente, no declaremos la elección de capital, hay un montón de cosas que hoy tienen más vigencia que nunca. Bien, ¿tu nombre? Gerardo Guberti, de este punto. Bien, Gerardo, te voy a dejar charlando con Gustavo Sacañino, él conoce mucho de automóviles, y seguramente te quiere hacer alguna consulta. Bueno, Gerardo, gracias por estos minutos, me parece que acercarse a la gente es más importante para convencerla, ¿no? Porque a veces la gente es remisa a ir a un lugar, y dice, mira, voy a ir mañana, voy a ir pasado, después, más adelante, pero cuando vos te encontrás y te chocás con alguien que se acerca a vos, con algo que te interesa, por allí se facilita la cuestión, ¿no? Sí, yo lo primero que le digo siempre a los chicos que yo por ahí capacito para la venta de planes, es que nosotros no somos vendedores, sino somos asesores, la gente que por ahí quiere comprar un auto, nos compra a ellos, uno tiene que asesorarle y darle todas las alternativas para que puedan llegar a comprar. Sí, hoy tener la posibilidad de tener la alternativa de tratar con mucha gente en un lugar como esto, donde no solamente viene el marido o la mujer, vienen los dos juntos, y eso hace que por ahí la decisión sea en el momento, ¿no? Que eso es muy bueno, porque si no, dan vuelta o dan vuelta, y al final nunca concretan algo que les sirve para renovar el vehículo. ¿Qué es lo que más pregunta la gente sobre qué quiere asesorarse más antes de adquirir un vehículo? En realidad la gente lo que hoy en día lo que busca, antes buscaba un plan como decir, bueno, hago un ahorro, hoy lo usa como una amortización del cambio de modelo del auto, lo usa como para no cargarse impositivamente, porque vos salgas en una página donde entré y está toda tu historia financiera ahí, ¿viste? Sí. Bueno, en el sistema de planes de ahorro, bueno, hay un ahorro y te hace no figurar en esa página, gracias a Dios hasta ahora, ¿no? Ajá. Y lo que más te pregunta es, no solamente por el plan, sino características del vehículo, si es conveniente pegar un salto, por ahí tienes otra línea, y bueno, hoy elige, por ejemplo, un 308, donde la gama ya es superiércita a un 207, a un Gola, un C3, ¿me entendés lo que te digo? te pregunta, le gusta que lo asesores, pero que vos sepas también del tema, ¿no? Que toque de oído, ¿no? ¿Qué es lo que más busca la gente hoy? Lo que busca en sí es, hoy está buscando un auto de gama media para arriba, es sorprendente, pero eso pasa, ¿no? O sea, no solamente está buscando un auto de nivel para abajo, sino está buscando, está pegando un salto la gente, hoy en calidad de auto. Lo estoy notando mucho, porque estamos vendiendo mucho 308 y 408, ¿no? Sí, claro, pero el interés de la gente no es ahora, sino es un poquito más adelante, por eso el plan, ¿o no? Lo que pasa es que la gente por ahí, para llegar al auto que llegó, que tiene hoy en el momento, por ahí lo pagó de contado, entregó un usado, se da cuenta que para pegar un salto, es necesario empezar a ahorrar, a pagar algo, ¿me entendés? Entonces, por eso se anota un plan, para en el futuro decir, bueno, ya elegí el auto, yo lo voy pagando, está adjudicado, licito, me tomo en el usado, y me subo a un auto de otra gama, de una gama más alta, con una cuota muy barata. Claro. Bueno, Gerardo, entonces, gracias por estos minutos, y bueno, sigan trabajando allí, disfrutando, porque la verdad, que trabajar, vender en un lugar, como el que están ustedes ahora, me parece que es un placer, ¿no? No, la verdad que estamos rodeados de muchos árboles, la gente, son toda gente que sale a buscar el lugar para poder desarrollar su trabajo, o sea, te encuentras con gente muy emprendedora, de cosas naturales, o distintas artesanías, que dentro de una agencia no lo vas a encontrar, ¿me entendés lo que te digo? Entonces, disfrutad del momento, y aparte, además, tengo el placer de charlar con vos, y de llegar a la gente, a la audiencia de ustedes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, Gerardo. Dale, yo pertenezco a PriPurto, así que cualquier persona que pueda decir a saber algo, estamos en 32 entre 20 y 21. Muy bien, gracias, un abrazo, y lo mejor para ustedes allí, disfruten la fiesta. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Claudio, creo que te habrás suscrito al plan, ya, ¿qué hiciste? Y mirá, en cualquier momento, salgo a dar una vueltita, con algunos de estos automóviles, porque realmente esta misma concesionaria es tan importante acá en La Plata, como en Bransen, ¿no? Bueno, tiene la exposición aquí, y realmente son autos de una alta gama, y realmente, más que interesante, más que lindo, más que importante, cualquiera de los amantes de Paujo, bueno, van a tener la chance de saber un poquito más, y por qué no cambiar el auto en este sector del Expo, que también da para esto, porque uno dice, no, el Expo Flor va a estar lleno de flores, y obviamente todo se acaba ahí, no, hay gestiones aleatorias, que tienen que ver con otras propuestas que tiene la Expo Flor, y tiene que ver precisamente con lo que recién contaba Gerardo. Bueno, ¿qué más podemos contar, Claudio, ahí de esta fiesta de la Flor, que se está viviendo en la República de los Niños? Bueno, mientras saludo a Gerardo, le agradezco muchísimo, un placer, muy amable, mirá, hay un poco de todo, mirá, por ejemplo, a ver, acá hay un puesto, dice, regionales, chiarito, fiambres, quesos artesanales, venta por mayor y menor, de San Antonio de Areco, la gente, a ver si me puedo acercar por acá, ¿qué tal? ¿estamos en vivo para la radio, para la 90.1? ¿para qué? A ver quién se anima de ustedes, nos trajo, nos atrajo el olorcito, estamos en vivo, mirá, en vivo para la radio, aquí en la 90.1 de La Plata, ¿qué tal? Buen día, contame tu nombre y de dónde sos. Alejandro García, de San Antonio de Areco. Bien, Alejandro, nos atrajo realmente este aroma espectacular, contale a la gente, ¿qué estás poniendo aquí y veniendo acá? Fiambres y quesos artesanales, dentro de todo lo que veo, la variedad de quesos y salames. En su distinta variedad, en todas las variedades, sí. Te dejo dialogando, que sabe mucho que Gustavo Sacañino. Dale, muy amable. Bueno, la verdad, hola, hola, ¿cómo te va Alejandro? Bien, bien, acá estamos. Bueno, ¿qué tipo de salames hay? Hablan del salame quintero, del salame chacarero. Salame quintero y salame chacarero. Tenés el quintero, que es el quintero grueso, el que se hace en San Antonio de Areco, el artesanal, como se hacía antiguamente. Sí. Y bueno, después tenés el picofino, que es el chacarero. El chacarero, ajá. Alguien me dijo que el picado grueso es el que tiene más sabor. Sí. Es así, ¿no? Y sí, es el que está cortado a cuchillo, el tocino, ¿viste? Es otro preparado. Ajá. Más artesanal. Alejandro, ¿el salame tiene que cortarse sejeado porque dice que tienen otro gusto? Explícame por qué. No, el gusto no, tiene otra vista. Otra vista. El gusto no. Es más para vista que otra cosa. Pero el corte es sejeado, ¿no? Sejeado, sí, sí, se corta sejeado. Por lo menos en el campo nosotros lo cortamos sejeado. Sí, eso es cierto. ¿Qué otro tipo de chacinados hay, por ejemplo? Y tenemos lomito de cerdo ahumado, lomito de cerdo como si fuera preparado de jamón crudo, así sido. Sí. Bondiola, jamón crudo, todo en porciones chicas de medio kilo, sopresata, queso de campo, quesito condimentado, queso de cabra. Sí, ¿la sopresata qué tiene? Además de grano entero de pimienta, ¿alguna otra cosa? Sí, puro cerdo y también tocino cortado a cuchillo. Tocino cortado a cuchillo. Alejandro, desde que se embute en la tripa el salame hasta que se puede consumir, ¿qué tiempo pasa? Y mirá, si es artesanal sin ningún conservante ni ningún adictivo, tardan 15, 20 días, ¿viste? Según el clima, también por el tema de la humedad y todo eso. Sí, tiene que estar en un lugar seco, ¿no? Y sí, y que tampoco haya mucho viento. ¿Y con adictivos que se consume antes o después? Sí, mucho más rápido, sí, otro tipo de, se le pone un acelerante y bueno, pero no es natural. Claro, ¿y eso en el sabor cómo repercute? No, no se nota. No se nota. No se nota. Más los frigoríficos lo usan eso. Claro. Con otro tipo de secados, ¿viste? Y bueno, ese es el secreto. Ángel, ahí en el San Antonio de Areco, ¿qué es lo que más se consume? ¿Cuál es lo que más le gusta a la gente? ¿Qué tipo de salame? Bien, el salame quintero, el salame quintero, los quesos de campo, es el que más sale. ¿Y de los quesos de campo, ¿qué variedades hay? No, el queso de campo, como si fuera el pategras, ¿viste? Claro. Una cosa así, el mar del plata es mal llamado. Sí. Pero bueno, ese es queso de campo. El cáscara colorada. O sea, todo queso se hace en el campo, pero bueno, es el tradicional, el que viene sin pintura, sin nada de eso. Alejandro, acá es el pategras, se lo conoce por el cáscara colorada, por la pintura. Cáscara colorada, por eso el mar del plata, ¿viste? Eso, puede ser fontina, también se une un poquito más picante, se llama fontina. Sí. El tiempo de elaboración al llegar al consumo, ¿cuánto es? Y 25 días, a 22 grados de temperatura, más o menos. Mirá vos. Bueno, ¿mucha gente por allí, Alejandro? Sí, ahora está viniendo, sí, nosotros recién llegamos, porque estamos parando en capital, pero recién llegamos, pero sí, hay gente, hay bastante gente. Bueno, gracias Alejandro, y lo mejor para ustedes, ¿eh? Bueno, muchas gracias, no, de nada. Bueno, Claudio, me imagino que habrás degustado algo, todavía no empezaron a gustar. Pará, pará, ¿qué te pasó con él? Ah, bueno, dale, y no, debe estar comiendo, debe estar comiendo, Claudio. No, 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 todavía no, se está portando bien. bueno, bueno, cuídalo, mirá que se desvota. No, pero está en estado, no, si desvota le doy el teléfono rápido, chau, chau. Chau. Bueno, Claudio, que te tiene que dar el teléfono para que hables y dejes de comer, ¿es cierto eso? No, 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 estamos trabajando, lo tengo Enrique aquí como asesor. Uh, bueno, perdió el stand, perdió el stand. Pablo, imagínatelo Pablo. Qué bárbaro. Sí, el lindo panorama en el stand ese, ¿no? Exactamente, sí, sí, lindo panorama. Mirá, aprovechan aquí la municipalidad de La Plata para hacer una campaña en contra del dengue, por ejemplo, hay un caricaturista también que está haciendo su trabajo en ese lugar, la gente posa, sentado, y ahí entonces se viene la caricatura correspondiente. Hay un poquito de todo, como verás, está para pasar el día porque, como te contaba hace un rato, no solo todo muere en la flor o en las diferentes especies que uno puede encontrar acá, sino también en otras alternativas que tenés a la hora de llegar a este lugar. Claudio, para que la gente tenga una idea, ¿cómo está distribuido ahí el emplazamiento de los distintos stand en la República de los Niños? Mirá, por un lado tenés el domo, que es, digamos, una especie de carpa gigante, en ese lugar, frente al lago, hay un decorado que tiene que ver entonces con una cascada que va cayendo, también diferentes modelos de lo que serían flores para un casamiento, son una propuesta que es lo más artístico posible para esta exposición, es el lugar emblemático, el corazón del espoflor está ahí dentro del domo, dentro de esa carpa gigante, con la cascada y demás. Ahí uno puede darse una vueltita, ir sacándose fotos, las mejores fotos las va a encontrar en ese lugar. Por otra parte, cuando se sale, ahí se encuentra con unas 10 carpas, aproximadamente, pura y exclusivamente con el tema de la flor, una de ellas, los cactus, a la cual recién hacemos referencia. seguimos caminando paralelo, digamos, al lago, allí nos encontramos con el anfiteatro, en ese lugar hay algunas otras exposiciones, hay algún puesto, por ejemplo, de cerveza de sanal de Berisso, de hamburguesas y pizza, un patio de comidas, si uno sigue caminando, digamos, para el lado de lo que son los juegos de la República de los Niños, ahí nos encontramos con esa concesión de autos, y unas 10 o 15 capas más, cada uno presentando lo que vino a traer para esta oportunidad. Por ejemplo, hay una persona que está vendiendo, obviamente, lo que tiene que ver con shampoo, dice, para ortigas, estoy viendo desde este lugar, medio raro, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice ese envase, también hay puestos de la Municipalidad de La Plata, como te decía, contra el dengue y demás, así más o menos está distribuida para describirle a la gente esta espoflor. Es decir, que serán unos 500 metros, un poquito menos, 400 de largo, por unos 50, 60 metros de ancho. En este lugar, en esta zona de la República, uno se puede encontrar con todo esto. Bueno, Claudio, si vos lo disponés, volvemos para ir cerrando, si hay alguna otra cuestión. Seguramente hay muchas cosas para ver y disfrutar, pero si vos creés conveniente que la gente lo tiene que saber, antes de dirigirse allí a la República de los Niños para disfrutar de la fiesta de la flor, estamos en el aire con vos cuando quieras. Dale, si te parece, un ratito de ustedes y ya sobre final estamos. Listo, dale. Claudio Cardoso, en la República de los Niños, en esta fiesta provincial de la flor, que se está desarrollando allí, que usted puede disfrutar hoy hasta las 9 de la noche y también mañana y el próximo lunes. Seguramente algún contacto con el señor Claudio Cardoso, que sigue realizando una flor de nota, Cardoso. Dele, el aire suyo. Bueno, Gustavo, estamos aquí en el domo, donde te contaba de la cascada, realmente espectacular. Seguramente en un ratito por el Twitter de la radio van a poder observar alguna fotografía que se saca recién. Le voy a acercar a una de las personas que está por aquí, seguramente trabajando y mucho. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Eduardo Bracho. Vengo de la ciudad de Rosario a diseñar la parte floral acá, después del corte. Bueno, es muy difícil de describir. Yo recién lo hice, intenté hacerlo, pero cuéntele a la gente qué tenemos aquí en este lugar, para los que están escuchando y no pueden verlo, obviamente. Bueno, la gente se puede encontrar con un paisaje muy bonito, de la selva, de la parte montañosa, porque es una simbología referente a la selva, y a una montaña y a un volcán. Eso es la simbología de este paisaje que se ha realizado. Para este proyecto se ha demandado mucha cantidad de flores, como miles de flores y cientos de distintas variedades de plantas naturales. Gustavo, ¿alguna consulta? No, solamente agradecerle y me parece que lo más importante seguramente es el asesoramiento que cada uno requiere cuando va allí, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas más comunes? Y las preguntas más comunes no son preguntas, sino sorpresas que se lleva la gente al encontrarse con semejante paisaje dentro de un domo. Claro. Esa es la pregunta, es la sorpresa que se lleva la gente. ¿Y cómo se ha logrado todo eso? Y se ha logrado con mucho esfuerzo, y en equipo de trabajo, de gente capacitada, en el tema floristeril, y en la decoración con plantas. ¿Cuánto tiempo ha llevado a realizar eso? Y son 12, 15 días con anticipación a la inauguración. Y lo más objetivo de todo es que al ver una cosa tan hermosa, el lunes finaliza y usted viene al martes y acá se encuentra todo desarmado. Y el miércoles acá está vacío, no existe nada. Se han pegado piedras, ladrillos, se han hecho fuentes de muchos metros cuadrados de agua, y entonces es impresionante ver esto tres días, ¿me entiendes? Claro. El esfuerzo que se hace, la demanda de trabajo para tan poquito tiempo. Por eso yo le asesoro a la gente, le aconsejo a la gente, que viene a caminar por la República de los niños, porque yo no soy de esta zona, y a ejercitar el físico. Pero que venga y camine dentro del domo, va a ejercitar el espíritu, porque va a quedar embelezada con tantas flores, aromas y colores. ¿Y cómo se mantiene la conservación de las flores allí? Toda la flor va puesta en una esponja floral, que esa esponja ya va con una retención de agua. Y se mantiene, se puede mantener la flor fresca, se puede mantener 15 días la esponja. Pero acá ya le digo, es para que, es algo muy fugaz. Que la gente venga y se encuentre con este paisaje, muy bonito. ¿Cuántas variedades de flores hay en ese decorado, en el domo? Mira, todas las que existen en el país. Todas las que existen en el país. Acá tiene un rinconcito de misiones, acá a la derecha tengo un rinconcito de misiones, que ha venido gente de Monte Carlo, de la ciudad de Monte Carlo, que ha traído flores exóticas y follajes. Heliconia, muy bonita, muy bonita. Son flores que se asemejan mucho al tucán. ¿Y las famosas plantas carnívoras? Y las plantas carnívoras están en la parte de venta. No están acá dentro de la exposición, pero hay plantitas carnívoras que están de venta dentro del predio. ¿Cómo invitaría a la gente para que se acerque? ¿Qué le diría? Y yo le diría que venga y va a ser un regocijo para su espíritu. Se va a llevar en sus ojos y en su memoria algo muy bonito. Que venga, porque esto no se ve todos los días. ¿Me entiendes? Que venga con el corazón abierto y va a encontrar un montón de cosas que le regala naturaleza y la gente a veces muy apresurada, envuelta en el cemento, no lo puede ver. Le agradezco y seguramente nos estamos viendo recorriendo allí esa fiesta hermosa que se está llevando a cabo en la República de los Niños. Con mucho gusto. Bueno, un abrazo grande. Un buen día, por favor, gracias. Gracias. Bueno, Claudio. Bueno, la mejor forma de terminar, con esas palabras de recién del amigo, realmente maravilloso. Y nosotros acá con este ruido tan lindo de la cascada. Voy a sacar a ver si pueden apreciarlo. A ver. En el fondo algo se escucha. Sí, sí, se escucha. Porque realmente cae el agua. Y bueno, es un sonido maravilloso el que tenemos y el que seguramente ustedes por ahí de fondo pueden generar un poquito. Sí, ahí tenemos el foco de la cascada. Muy bien, Cardoso. Muy gráfico usted, no solamente con la palabra, sino con los gestos y el movimiento del micrófono. Bueno, Gustavo, de esta forma entonces le ponemos punto final y es una de las alternativas que uno va a tener. Este sábado, domingo y el lunes, muchas veces uno que dice, que se pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? En familia, bueno, está esa propuesta de la República de los Niños.